El ingreso de un nuevo sistema frontal y su masa de aire frío favorecerán para los próximos días un nuevo descenso en las temperaturas mínimas, especialmente en el cono sur de Yucatán, informa la Comisión Nacional del Agua a través del Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida. De acuerdo con los pronósticos, para el viernes se espera que dicho frente frío genere cielo de medio nublado a nublado con probables chubascos por las zonas oriente y sur de Yucatán, norte y sur de Quintana Roo y en el centro y suroeste de Campeche. Se presentará un descenso en las temperaturas mínimas, por lo que se prevén valores de entre 12 y 16 grados centígrados en Yucatán, sin descartar registros de 9 a 11 grados en el cono sur del estado. Para Campeche, se pronostican temperaturas mínimas de 13 a 17 grados centígrados y en Quintana Roo de los 15 a los 19 grados. Para este día, las temperaturas máximas oscilarían entre los 20 y 24 grados centígrados. Los vientos serían de componente noreste de 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta los 45 kilómetros por hora en la zona costera de Yucatán y de Campeche. Para la zona costera de Quintana Roo, las rachas serían de hasta los 55 kilómetros por hora. El sábado, la influencia del sistema frontal generará temperaturas mínimas de 10 a 14 grados centígrados en Yucatán, mientras que para el cono sur del estado se anticipan registros de 7 a 9 grados. De igual manera, se anticipan temperaturas mínimas de 11 a 15 grados Celsius para Campeche y de los 13 a 17 grados para Quintana Roo. En cuanto a las temperaturas máximas, se anticipan de 20 a 24 grados Celsius en Yucatán, de 21 a 25 grados en Campeche y de los 22 a 26 grados centígrados en Quintana Roo. Este día, no se esperan lluvias para Campeche y Yucatán, aunque podrían presentarse chubascos localmente fuertes en el sur de Quintana Roo. Los vientos serían del noreste de 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta los 50 kilómetros por hora en la zona costera de la península. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivisión. Gracias. 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 Gracias.